Esta vez le toca al Hospital Civil, a la doctora Andrea y Victoria, se va al Nuevo México. Y al final, bueno, ahora no tuvimos el laboratorio, pero se verán compensados en otra ocasión. No falten a las sesiones que quedan el siguiente año porque hay algunas cosas que se esperan para ustedes. Entonces, los dejo adelante y bienvenidos. Gracias, doctor. Bueno, pues buena noche. En la noche vamos a comenzar con el caso clínico. El siguiente hospital, como ya comentaba el doctor Obed, va a estar acá en el Hospital Civil de Guadalajara, en el alcalde, y se libera la doctora Andrea Jiménez y yo la doctora Imperio Bres. Pues comenzando con la fecha clínica de nuestro paciente, tenemos un masculino de 62 años de edad, el cual es el residente y originario, es la guardia michoacán, empleado de una talla de costura, divorciado, católico y escolaridad en el área incompleta. Respecto a sus intereses personales no patológicos, tenemos que el paciente nos refiere a una casa habitacional, en una zona urbana, con todos los servicios básicos, refiere su nosis negada. En cuanto a su alimentación previa al uso de su patología, en adecuada cantidad y calidad. Y respecto a su vacunación, en el esquema completo, incluido dosis de antizarseco 2 e influenza. Respecto a hospitalizaciones, transfusiones y alergias, todas negadas, únicamente eventos cirúrgicos y oftalmológicos, no relacionados con el caso clínico. Y en cuanto a sus hábitos nocivos, tenemos que presentar un alcoholismo durante 13 años de evolución, el cual era la razón de 30 cervezas hermanales y llegada al estado de debilidad. Pero este fue remitido hace 25 años. Respecto a este tabáquico, fue calculado de 20, el cual se considera como moderado. Y respecto a sus toxicomanías, todas fueron preguntadas y negadas. Respecto a crónico-degenerativas, hemos explicado únicamente con diabetes mellitus tipo 2, hace 4 años, actualmente manejo solamente con deformidad y inflamidad, en adecuado control. Respecto a sus interesantes en los familiares, nos refiere a su padre, que fue finado a los 55 años de edad debido a un EBC, no conoció que perteneció previamente, únicamente con enfermedad de pulmón de la ostracidad crónica. Su madre al final de los 82 años de edad, debido a complicaciones por diabetes mellitus tipo 2. Y hubo una relación muy estrecha con sus abuelos, no hay muchos detalles, pero parece ser que aparentemente sanos. Les refiere a tener 7 hermanos, de ellos todos vivos, únicamente 2, con diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, pues, respecto al motivo de consulta de nuestro paciente, esta es la sensación de un cuerpo extraño y la fosa nasal izquierda. Comenzando con la principio de evolución del padecimiento actual, vamos a remontarnos a octubre de 2023, es aquí donde el paciente refiere la sensación de tener un cuerpo extraño solamente de su fosa nasal izquierda, lo que le genera síntomas obstructivos. Es por esto que, por recomendación cercana, pude, de inicio, con un doctorino adicólogo, en un medio externo. Mi doctorino le refiere a la arinoscopía, ver la presencia de un tumor, el cual únicamente, de cual momento, maneja con medicamento intranasal y diáoral. El paciente no nos refiere exactamente qué es. En noviembre de 2023, hay una cita de seguimiento, en donde hay una mejoría con el tratamiento, ante lo que el doctorino solamente le cambia el manejo diáoral. En diciembre de 2023, hay un aumento de su sintomatología, en donde él refiere que hay un crecimiento del tumor en la fosa nasal izquierda, claro que le está generando mayor obstrucción, empieza a generar cefalia más intensa, y también nos empieza a referir que ya hay odinofagia. En testo, su término solamente amplio, también había episodios de fiestaxis ocasionales. Antes solamente le puso, o le agregó, mejor dicho, a UFRIM con oral. Y en enero de 2024, sigue yendo con el motorrino, quien ahora sí le solicita una tomografía contrastada, narices y senos paranasales. Ante la tomografía, pues se puede evidenciar que hay una tumoración en fosa nasal izquierda, y en seno maxilar izquierdo. Debido a esto, le comenta que es necesaria la adhesión de la biopsia, la cual se realiza. El motorrino le refiere que no le puede ofrecer el abordaje, entonces lo refiere es de Guadalajara, y llega en enero de 2024 al Hospital Sin Vida, la consulta de primera vez de manera general, en donde supuestamente traía una tomografía contrastada, que es la que se le había solicitado, el resultado de una biopsia, y laboratoriales generales. Aquí el paciente viene con la cefalia intensa todavía, odinofagia, y disfagia natalíquidos como a sólidosis. Es en febrero de 2024, cuando llega a agosto de primera vez de autorrino, en donde se presenta, únicamente con el resultado de la biopsia, la cual lamentablemente dice no concluyente. Y los laboratoriales, nos refiere que la tomografía la extravió, entonces pues esa tomografía no calabino. Es de importancia mencionada en este punto, que desde que inició el cuadro clínico, hasta el punto en que llegó con nosotros, ya había una pérdida de peso de aproximadamente 30 kilos, es decir, en un periodo de 5 meses. Pues respecto a la exploración física del paciente, encontramos un paciente orientado, en las tres esferas, tranquilo, cooperador, en la hidratación micotipumentaria, en adecuado estado, y la anónica de acuerdo a la mención. Pues se presenta un peruano homocefalo, pupilas homo-reflexicas, pero hay presencia de edema bimparpebral, del lado izquierdo, el que le impide la apertura completa del globo ocular izquierdo, pero los movimientos oculares están completamente respetados. Además también hay salida de secreción pulenta del mismo ojo izquierdo. Respecto a los oídos, encontramos papeles auriculares no muy plantados, sin alteraciones, y como único dato de importancia, pues podemos ver que la membrana timpánica izquierda se encuentra abombada, y con material astrotimpánico, y el conducto de tiempo un poquito eritematoso. En la cavidad oral, podemos apreciar que se encuentra la dentadura en pésimo estado general, el piso de la boca sin abombamientos, paladar duro, sin alteraciones, paladar blando, y la presencia de abombamiento, y la lengua móvil y simétrica, sin alteraciones. Respecto a su nariz, tenemos un recetor facial, desde el puente dorso y punta, no hay alteraciones, en la fosa nasal derecha, después del corrente inferior íntegro, sin alteración, podemos ver el septum desplazado hacia la derecha, casi contactante, en el área cuatro de cotre, y del lado izquierdo, hacia la izquierda, la presencia del tumor, desde el área uno de cotre. En su cuello, cilíndrico, simétrico, no hay alteraciones, ni limitación a los movimientos, y no hay anemopatías difíciles, ni palpables. Estas son las imágenes del paciente, en donde podemos observar, de la traería izquierda, de frente, y derecha. Principalmente, aquí no se alcanza a notar mucho con el proyector, se puede ver del lado izquierdo, la hiperemia que hay, el cambio de coloración, y la simetría que hay entre un ojo y otro, así como la presencia de la proctosis. Respecto a sus laboratoriales, bueno, pues estos, realmente ninguno se encuentra alterado, al menos. Durante la misma sesión, de la primera consulta, se decide realizar una nasonoscopía rígida, con un lente de exilogrados, en donde, por fosa nasal derecha, podemos ver el corrente inferior, íntegro, piso de la cavidad nasal sin alteraciones, es difícil el corrente medio, y se puede observar, excepto un desplazado, contactante, hacia la pared lateral, hacia el área 4 del cotre. En diferencia a la cavidad izquierda, pues completamente ocupada por el proyector. Y bueno, hasta ahorita, no sé si tienen alguna duda, o ustedes que estudian, pero ya al paciente, hasta el momento, con la genita que tenemos. Las características de la tumulación, ¿cómo vemos? Bueno, las características de la tumulación, perdón, a la nuscopía, lo puedes observar, como si miraron por hiponasal, pero sería más vascularizado, y con diferentes tonalidades, moradas, de bocas, lo que se hace. ¿El paciente no tenía alteración ocular? No, no refería a ninguna alteración ocular, y su visión estaba, un punto alterada a la izquierda, pero previamente a todo el clínico. Había tenido un desplazamiento de retina también. ¿Cuándo se viste? ¿Si estuvo? Si tuvo ocasionales. ¿La sensibilidad estaba conservada? ¿En qué zona? Pues en cualquiera de las... En general la exploración nunca nos refirió a los estésis. ¿A qué se dedicaba el señor? Era el creado de un teléfono de postura. Bueno, me hubiera gustado tener una imagen en el tópico de la nariz. La imagen que mostraron en cuanto a la vida de las características de la foto no me parecen así como normales. Digo, no se ve solo que esté abombado, desplazado, el paladar blando, sino que las características de la foto a mí me parecen muy rojas, muy granulosas, no sé si... Si nomás era más superficial, tenía apariencia de ignoración, o... Bueno, se ve un poquito más escandalosa. Bueno, es decir, por la imagen, no sé si al creente, pues, pero esa es la apariencia que da... No la apariencia de una foto sana y que nada más esté rechazada. Bueno, en la exploración física de manera presencial, realmente lo que más escandaloso se ve son los dientes o el mal estado que quieren y el paladar blando. Pero fuera de eso, lo demás sería solamente estematoso. Tocaron el paladar blando. ¿Te hago malito? Pero suave. Y, por ejemplo, hay algunas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, para determinar si a lo mejor nació en la mucosa del piso, en el sal, o en otro estilo, por ejemplo, te toques del paladar blando a la vez que estás haciendo una... Se hagan a su endoscopía o una endoscopía convencional y ver si se mueve el tumor para ver si lo puedes pelotear y ver si viene de... Si está colgando nada más empujando o si también está tomado el paladar blando de otra manera. Si estaba duro, si había algo que pudieras delimitar. ¿Lo tocaron o no fue imposible tocar? Sí se palpó, pero tiene que ser una cinturada que está un poco más... Sí, sí. Y adenopatía sin cuello. Como si fuese atrás, es como empujando a su novena. Adenopatía sin cuello o no. No, no, no. Bueno, pues nosotros solicitamos una tomografía de naricinos paranasales contrastados. Bueno, primeramente en una tomografía colocamos los cortes en ventana ósea y en ventana de tejidos blandos con contraste. De su lado izquierdo vamos a observar la ventana para tejido óseo en un corte axial a nivel de las astas laterales de los procesos laterales de C1. Un tumor que inicia en cavidad oral que se mete medialmente hacia un faringe. Por su parte en el estudio contrastado vamos a observar que el mismo tumor no realza la aplicación del medio de contraste. En el mismo corte en su ventana ósea podemos observar el mismo tumor con características aparentemente homogéneas que respeta el paladar con invasión al seno maxilar izquierdo. En la imagen contrastada podemos observar igualmente no realza el contraste sin embargo encontramos una imagen en anillo con colorante con una demopartida. En su parte lleno en los más cefálicos a nivel de de la mostoides podemos encontrar tumor que abarca hacia el área 12 cotle con parcial neumatización de esa misma área con disrupción a la pared anterior anterior del andromaxilar izquierdo con características ya más heterogéneas con destrucción de la pared posterior y tampoco se puede observar la pared medial y podemos observar en su parte en su ventana para tejidos blandos en medio de contraste una imagen heterogénea que también presenta borramiento de la trompa de eustaquio en el siguiente corte podemos observar que el tumor avanza hacia el área 1 de cotle con parcial neumatización únicamente del área 1 con desplazamiento de la línea media nasal con disrupción o destrucción igual de la pared anterior del maxilar con las heridas de su lado de su lado derecho aparentemente con normal neumatización y desarrollo en su contraparte el lado izquierdo presenta parcial ocupación por material isodenso a tejidos blandos en el corte contrastado podemos observar que la lesión presenta un realce hacia su zona anterior con igual desplazamiento de la línea media y abarcando también hacia la zona parajar de nuevo podemos apreciar en el corte para tejido óseo como el tumor ocupa las heridas enoedales anteriores y posteriores izquierdas las anteriores derechas y posteriores parcialmente además de su corte contrastado podemos observar igual heterogénicidad y forramiento del ángulo esfenopetroso en un corte igual más caudal podemos observar ocupación parcial de las heridas hermoidales anteriores libremente las derechas perdón seno esfenoidal de su lado derecho libre con ocupación completa de las heridas hermoidales anteriores y esfenoidales y de la herida esfenoidal hasta el límite de la profunda bique también podemos observar una invasión intraorbitaria en su parte en su corte axial igual en la ventana para tejidos blandos con contraste podemos observar un importante realce en medio de contraste y una dilatación del seno cavernoso igualmente podemos observar en este corte como el tumor desplaza el músculo recto medial ocasionando proctosis del globo ocular yendo más hacia caudal digo hacia cefálico perdón podemos observar también que hay una ocupación del seno frontal del lado izquierdo con la aparente proctosis del mismo globo como cortes complementarios en un corte coronal podemos observar a nivel de las alas menores de las fenoides que no hay ocupación por ningún material está neumatizado y en el siguiente corte a nivel de las apófisis crinoides podemos observar el seno general con parcial ocupación delimitado por su tabique en el siguiente corte podemos observar además hipodensidad de los tejidos óseos y ocupación de los senos etnodales anteriores y borramiento nuevamente aquí podemos observar en el corte coronal como hay un desplazamiento de la línea media nasal y ocupación también hacia la fosa ya nasal derecha con invasión hacia el globo hacia la zona orbitaria respetando el paquete vascular y invadiendo parcialmente el músculo recto medial y bueno acá también podemos observar la hipodensidad de los tejidos óseos de igual forma aquí podemos observar con mayor detalle la invasión hacia órbita el desplazamiento de la cavidad nasal la destrucción de las heridas etnodales y bueno en un corte sagital complementario podemos observar la misma lesión que nos abarca toda la nasofaringe hasta palada blando con ocupación parcial de seno esfenoidal y en el siguiente corte igual podemos observar que el mismo tumor respeta la pirámide nasal con invasión también hacia órbita y bueno en el último corte podemos observar que este tumor se ve lobulado anterior y posteriormente y presenta el desplazamiento de la lámina anterior de la base del cráneo no sé si alguna sospecha de los que decir alguien tiene algo que decir se quedaron callados la imagen tumorale que usan el estudio es de crecimiento muy agresivo tiene áreas de la que no recorzaban con el medio de contraste yo pensaría más en un carcinoma indiferenciado sino un azar más que en un carcinoma de celulares oye pensaría un indiferenciado era mi sospecha diagnóstica y no había oído bueno ahí pareciera que está ocupado pero seguramente es porque está tomando la trampa de obstáquio y pues salió una ticis media lateral yo creo que lo que más llama la atención es el reforzamiento que tiene esa lesión si así vemos la ventana para tejidos grandes con contraste es relevante ver pues cómo tiene ese reforzamiento de predominio periférico y cómo está más hipodenso a nivel central y si vamos a los cortes un poquito más rostrales vemos en la órbita cómo tiene un reforzamiento mucho más mucho más ávidos eso a mí me sugiere que tiene muchas áreas de necrosis central además un poquito más enfocada en la ventana ósea pues sí destaca la importante erosión que condiciona sobre todas las estructuras ahí también es importante recordar que los senos cabernosos de forma característica son cóncavos tienen una morfología cóncava y ahí se ve de los dos lados que tienen una morfología como conversa de los dos lados como si los estuviera tomando también es bastante relevante igual y bueno está interesante pregunta nada más estaba con calentillas el paciente de alguna forma no bueno ya era diagnóstico pero no no es un cáncer bueno pues en mayo de 2024 se se realizaron la biopsia en un abordaje de Steve Carrey Luke y la biopsia reporta lo siguiente un granuloma central de células gigantes y pues como sabemos esto es un tumor benigno entonces pues a lo que parece muy concordante con la misma que es pues bueno se hace un abordaje se hace una cirugía de resección por medio de incisión de tipo y es una hemaxilectomía se retira lo más que se puede de tumor pero se manda a estudio ciertas piezas anatómicas se hace una revisión de la minilla y posterior a esto pues el resultado es este que se hace si no va mi epitelial y creo que si la quiero ¿Suscríbete? cuales están presentes en las células no piteriales y pues resultaron positivas en las células no plásticas de tumor. Y bueno, pues básicamente esto es el diagnóstico. Como ya en una revisión, pues tenemos que los carcinomas de glándulas salivales, como es el caso de este tipo de cáncer, son realmente raros o quizá no muy reportados. Esos pueden ser tanto glándulas salivales mayores como menores, muchísimo más común en las mayores y ahora siguen siendo muy raros. En este caso, pues las decisiones de tipo biopintelial. Respecto a su prevalencia, pues encontramos que de acuerdo a la logografía de 2022 en América están reportados más o menos 2.151 casos, de los cuales el 7.5% nada más pertenecen a México y la mayoría serán de Estados Unidos. Esto tiene mucho que ver siempre con el reporte de casos, entonces no tenemos realmente un sistema muy de mucha calidad para hacer el reporte de ese tipo de casos. Entonces, casi siempre vamos a la glándula salivales menores, las cuales pues están en casi todo el tracto aradigestivo, incluyendo los senos paranasales, como es el caso de este caso. En más o menos el 40-60% de los casos, afectando los senos, el maxilar es el más afectado. Cuando afecta a las glándulas salivales, el 80% de los casos sería la parodia al afectado. Y representan más o menos el 1% de los casos de las glándulas salivales. Respecto a los factores de riesgo como tal, está relacionado más bien a factores ambientales o ocupacionales. Se menciona en algunos artículos de biografía y coincide en que principalmente personas que se dedican a la industria maderera, automotriz, textil. El caso de nuestro paciente, él refirió que nunca estuvo en contacto con químicos, si era empleado de un taller de costura, pero no estaba en contacto con los químicos como tal, o sea, no la producía. El paciente tenía un histótico, la verdad es muy importante, pero este tipo de carcinoma no está relacionado al tabaquismo como tal, entonces pues ese factores de riesgo también, pues no. Y en caso de la relación entre sexos, pues la verdad es que es casi la misma, no hay mucha diferencia entre uno y otro, a menos no reportado, es la relación entre 1.2 a 1. Y en cuanto a la edad, es más característico que se presenten pacientes ya adultos mayores o adultos maduros, más o menos en la quinta y sexta década de la vida. Y bueno, pues ahí hay dos maneras de diagnosticarlo, ¿no? Una sería como sucede en algunos casos por medio de un hallazgo incidental, a lo mejor estás manejando una sinusitis crónica a la cual quizá no responde bien al tratamiento y es una tomografía y te puedes encontrar con un tumor que está todavía en estadios pues muy iniciales y sin sintomatología más quizá obstructiva, ¿no? Cuando ya se encuentran casos avanzados, que ya la sintomatología va a ser muchísimo más dramática, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente que ya había deformidad o asimetría de su cara, estaba la proctosis, por ejemplo, le generaba una obstrucción nasal pues bastante, bastante severa, pues ya estaba producido el tumor por la fosa nasal, entonces ya era evidente que estaba ahí, realmente pues lo diagnosticabas por la clínica, pero pues los estudios son para ver qué está tomado. Y pues la clínica va a variar mucho dependiendo qué áreas se esté afectando, qué zonas y también pues va a ser muy cómodo poder tener alteraciones oculares como puede ser la proctosis por efecto de masa o si están tomando a lo mejor este diagnóstico o a lo mejor una que se está avanzado, pues como de nuevo la clínica es algo muy importante, pero siempre se tiene que realizar el estudio de imagen para ver la extensión. Es importante siempre tener claramente al alcance pues estudios como una anastoscopía, por ejemplo, las biopsias pues para ver qué tipo de tumor estamos hablando, como maligno y cómo abordarlo. La tan contrastada pues es el estudio de elección, pero la resonancia magnética pues siempre debería también realizarse. Y respecto a las células epiteriales, pues estas se encuentran generalmente en la glándula salivales o incluso también en mama y la función que tienen básicamente es contractil, ¿no? Ayudan a poder darle salidas, secreciones y en cuanto a la malignidad pues estos van a tener un índice mitótico elevado, hay mayor índice de necrosis claramente y pues infiltración hacia las demás zonas. Respecto al tratamiento, en este tipo de tumor como en la mayoría pues cuando es posible se dé la resección, de preferencia pues en bloque aunque se pueda tomar, sin afectar de manera funcional lo más posible y se tiene que estar acompañado de radioterapia y quimioterapia, adyuvante. En caso de tener ganos afectados pues también se va a realizar la resección cervical, si es que es cercano. Y bueno, pues respecto al pronóstico, es un tumor que de manera característica se suele, ya estando muy avanzado, pues tiene un riesgo alto de hacer metastasis a distancia, pero las ganglionarias pues no son las más clásicas del tumor. Y pues los que expresan el P63 y el K67 pues tienen mayor riesgo de que avance muchísimo más rápido y de que sean pues más agresivos. Y bueno, respecto a nuestro paciente, pues el paciente ya no había diagnosticado la malignidad, se envió al IJC y actualmente está en quimio y radioterapia. Y está estadificado en un T4, en ese WMS. Gracias. ¿Alguien? Pues bien, desde el punto de vista de imagen uno lo que podría decir es que tiene un comportamiento biológico agresivo, que es maligno. Yo creo que hasta ahí la extensión, tratar de aproximarnos al diagnóstico, el lo que yo jamás me hubiera ni acercado. Y más en neoplasias tan grandes, ¿no? Y ya después ya no saben ni de dónde empezó, ni de dónde se originó, ni de dónde a dónde va, ni nada. Grandísimo. Entonces, pues, bueno, ya claro. Espero que lo vaya bien al norte. Sí, yo también. Sí, pero así venía, por ejemplo, así venía con lo que los muchachos comentaron, pues sí tenía evidencia de mucha necrosis intratumoral. Y eso habla de un crecimiento raro, agresivo, rápido. Es muy rápido el crecimiento. De hecho, después de la decepción, el paciente ya tuvo un crecimiento nuevamente. Sí, no, sí, sí. Se ve que es una cosa. Y ahora yo apropió la cosa. Lo bueno de esos, no sé en particular, si lo dijiste no me fijé, pero normalmente cuando los tumores crecen muy rápido, luego son quinosensibles. Espero que ese es el caso. No sabes. Pues el plan es que sí va a estar en quimioterapia. Ahorita empezó con un ciclo de quimioterapia, se suspendió y empezó la radioterapia. Posteriormente continúan con la quimioterapia. Y le dijeron que, bueno, si responde, pues intentan otra vez la resección del tumor que ya vuelve a resaltar. Sí, sí. Sí, no, gracias. Sí, ¿comentarios? Bueno, pues entonces les agradecemos mucho el tiempo, el caso y la cadena. Sí, doctor, el espacio. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.